hola hola como estamos aquí volvemos de nuevo estamos un día más de trabajo si está quedando por este lado como se ve y seguimos aquí está el trabajo que hemos estado haciendo aquí estamos haciendo un poco de caliente creo que 350 es como se puede tirar esto aquí está el trabajo que hemos estado haciendo un poco de caliente y y y y y y y y y